Rangtaro, solamente eso Y pues vamos a ver A ver, me etiquetaron en este video ¿Qué está haciendo? ¡Es un Kirby! ¡Ojete! ¿Está haciendo un Kirby? Yo quiero uno, donde yo vivo nomás Venden motas Ah, ojete, bro, ojete lo que dijo Y bueno, manda pues es todo en particular Lo que les quería mostrar Y pues hasta aquí el video, ahí nos vemos, no olviden darle like Suscribirse, let's fucking go